Hagamos el juego definitivo A ver en el medio un círculo ¿Cómo ves? Acérdense el último A ver un círculo A ver dos Dos puntos A la puerta de Un, dos, tres, cuatro 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 ¡No te volvamos! ¡No te volvamos! y no tenéis más negros la imagen del tiburón. Muchas gracias.